Perderon No te hago cuenta Ahí está nadie No hay mucho trabajo de eso Puesto 1,000 P Cuánto vas a apustar tu Puesto, apuesta Que niña Yo mío bien apuesto No puedes tu crees para ese carro que se me va a ganar un millón ya tengo un millón así te he guardado ya el mojo este en una creta de corromales ay me pase mami me pase me pase que me voy ahora no hay un robusto ya solo siempre voy a ganar el mago no hay vega no chile el mío es mío todo el mundo está escuchando me caí que leche que leche dale jime donde está mi bebe al agua pato no te metian jamas papi ahi te llevamos el aeropuerto tambien tu usa ese yo use este una creta ahi el mio y el mio no jodas ¿Qué dice enano? 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 ¿Qué dice enano?